Un balance positivo fue el entregado por los organizadores del torneo de fútbol Plus 40 jugados este año en la cancha del barrio Cincuentenario. Muy bueno, muy bueno. Tuvimos dos torneos, uno en el primer semestre y otro en el segundo. En el primer semestre nos arrojó como campeón al Club Vapor y en el segundo semestre el VAP. Dos excelentes equipos. Tuvimos una buena participación de los equipos de Plus 40. No hubo problemas, tuvimos muy buenos partidos allá y hicimos que la gente de 40 años tuviera bastante recreación. La calidad de los participantes deja en alto el nombre de este torneo. En el primer semestre y en el segundo. En el primero empezaremos en febrero, una vez termine el campeonato del hexagonal de la Floresta. ¿Con este tipo de campeonatos con qué apoyos cuenta la organización? En estos momentos no. En estos momentos dependemos nada más de las inscripciones que nos dan los equipos, pero estamos gestionando ya a partir del otro año. Vamos a tener un buen sponsor para que la premiación sea un poquito más grande. Para el próximo año los organizadores esperan un mayor apoyo tanto del sector oficial como privado para sacar adelante estos campeonatos de interés general.